Bienvenidos a Universo ES Y en el flash informativo del día de hoy estaremos revisando que clubes de la USL están interesados en Isaac Esquivel, Melvin Cruz y Melvin Cartagena Quédate para poder ampliar esta noticia Y sé que muchos me han estado comentando al respecto de los legionarios y me han estado preguntando si habrá o no habrá refuerzos para la selección Recordemos que ya se aproxima lo que es fecha FIFA, un poco se ha hablado en torno a los legionarios Algunos comentan que tendremos alguna novedad Pero si quieres ampliar esto, si habrá o no habrá legionarios, si habrá o no habrá refuerzos para la selecta Quédate hasta el final de este video Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos Y sin más, arrancamos y empezamos hablando de clubes de la USL interesados en varios jugadores salvadoreños Y es que el periodista Orestes Membreño hizo el siguiente post al respecto de esta novedad Y decía, los equipos de los jugadores Isaac Esquivel, Isidro Metapan, Melvin Cruz de Dragón y Melvin Cartagena de Águila Han recibido ofertas de equipos de la USL para hacerse de sus servicios Y de esta manera el periodista comenta que no solo es interés, sino que ya hay ofertas en concreto por estos tres jugadores que he mencionado El tanquecito Esquivel que pertenece a Isidro Metapan, Melvin Cruz de Dragón que viene siendo convocado como uno de los centrales en la selección mayor Y Melvin Cartagena de Águila que incluso Corti en su momento llegó a decir que este jugador debió haber salido hace rato del país a alguna liga internacional Pues bueno, se les abre las puertas y hay equipos que han presentado ofertas, equipos de la USL Hablando un poquito al respecto del tanquecito Esquivel, lo mencionamos en el video de noticias que subimos en la mañana Que él ya le confirmó esta información al medio digital El Gráfico TV Donde compartió que hay una oferta formal y están esperando alguna novedad del equipo de la USL Él confirmó el nombre, estamos hablando del Charlotte Independent, de Melvin Cruz y de Melvin Cartagena que nos habla el periodista Orestes Pues básicamente conocemos muy poco, no sabemos cuáles son los equipos interesados Si del tanquecito Esquivel incluso ya hemos ampliado un poquito Lo de Cartagena pues lo decía en su momento el técnico Corti que es un jugador, un volante que debería salir por sus condiciones Esperemos que se les abra la puerta y a ver si exportamos tres jugadores a ligas internacionales en esta ocasión a la USL En el caso del tanquecito Esquivel es un paso muy importante ya que es muy joven y tiene algunos años para ir ascendiendo Incluso pensar ya en un futuro si lo hace bastante bien en estas categorías Llegar a alguna MLS o a su vez salir a alguna liga un poquito de más nivel o más importante o un poco más grande por llamarlo así Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando un poquito en torno a la selección Si no habrán refuerzos para la selecta He estado revisando mucho la caja de comentarios, muchos me han escrito, muchas gracias, saludos a todos ustedes Pero en los comentarios he revisado que muchos comentan que este partido que se viene ahora en marzo Esta fecha FIFA, ojo fecha FIFA estoy aclarando acá, este amistoso que se viene en marzo Muchos aficionados no están del todo interesados en ir porque creen que no van a llevar a los legionarios Y justamente este video es para poder aclarar esa situación Lo que pasa y por qué se ha tornado esta duda en que parece que la selecta no está contando ya con sus legionarios Y eso viene prácticamente desde el ex técnico que estuvo acá, el técnico Rubén de la Barrera Porque se realizaron algunos partidos, recordemos, de Liga de Naciones Y previo a eso no vinieron algunos legionarios ¿Por qué no vinieron previo a eso algunos legionarios? Recordemos por el despido que hubo hacia Hugo Pérez Por cómo se manejó la situación Muchos jugadores en ese entonces Alec Roldán que venía siendo muy criticado del partido ante Guatemala Que disputó esa Liga de Naciones Zabaleta que había tenido pues a su bebé, etc. Y con la salida del profe Hugo Pérez Y eso acompañado del nuevo técnico que llegó Y nunca se comunicó con ellos Pues ellos mostraron su molestia en los diferentes medios de comunicación En Estados Unidos donde dijeron que bueno El técnico en ese momento que era Rubén de la Barrera No se había comunicado con ellos Ni siquiera pues parte de la directiva de la federación O por ejemplo Diogo Gama Que es el director deportivo No habían tenido una comunicación Por ende los jugadores estaban un poco molestos Pero más allá de eso era cómo se había dado toda esta situación Ellos son profesionales, están en equipos profesionales De allí en adelante me parece que la mala comunicación Que ha venido acarreando la federación Ha provocado justamente esta creencia O estas dudas surgidas en varios aficionados En que parece que la selecta no está contando con legionarios O no se reforzará de cara a partidos ya oficiales de la fecha FIFA Bueno, esos eran partidos oficiales de fecha FIFA Por Liga de Naciones Luego vinieron un par de amistosos ante Curacao Que dirigía Rubén de la Barrera Y en esos partidos fueron fecha FIFA Porque fueron en noviembre si no me equivoco Pero no optó, optó perdón O más bien optó por una base local Y no optó tanto por los legionarios Que algunos de ellos venían acabando sus ligas, etc De allí sigue surgiendo la duda Viene el técnico David Donegan Y por su parte Él tiene partido ante Inter Miami Y ante Costa Rica Esos partidos fueron fuera de fecha FIFA Por ende no podía contar con los legionarios Si bien algunos equipos decidieron ceder a algunos legionarios También surge la duda Porque David Donegan había mencionado en una entrevista Voy a intentar recordarla O parafrasear de lo que dijo Dijo prácticamente que le arma la selección O una selección Con lo mejor que tiene a disposición Esto hablando no solo a los equipos fuera O los legionarios que no pudieron llegar Porque los equipos no los iban a prestar Sino también a jugadores de la base local De equipos de la base local Que no prestaron a sus jugadores A eso se refirió Entonces en torno a todo lo que he detallado Más las entrevistas que ha vendado el actual técnico Pues muchos aficionados están con dudas Y me han preguntado ¿Vamos a contar o no vamos a contar con los legionarios? Pues bueno Este partido que es en este mes de marzo En el próximo mes que viene Y que va a ser en Estados Unidos Ante Honduras Ya ha confirmado fecha y hora Y el estadio etcétera Si va a contar con varios de esos legionarios Tranquilos Ya ahí si va a depender del técnico Que legionarios vea Que están o no para la selección Seguramente siga trabajando Y fortaleciendo esa base local Como les he mencionado Viene de hace cuatro meses Incluso con Rubén de la Barrera Que ya venían trabajando Más esos legionarios Que seguramente vayamos a ver En esta fecha FIFA Recordar que el caso por ejemplo De Cabal Z Sableta ya está a disposición Ya está entrenando con el San Carlos Esperemos que este fin de semana Suba minutos en la Liga de Costa Rica Y esté disponible para el mes de marzo Ya recuperado de su lesión Vamos a ver en torno a Sableta y a Roldán Si esos canales de comunicación mejoran Y de esta manera Se los logra nuevamente convocar O traer a la selección También ya que estamos en Estados Unidos Probablemente contaremos con jugadores Que están teniendo problemas Con sus documentos El caso de Jairo Enríquez Que mucha gente me decía ¿Por qué está teniendo problemas Jairo Enríquez? Esto es por el permiso de trabajo Que tiene como saben Un tiempo de caducidad Al igual que su pasaporte Entonces hasta no resolver El tema de sus papeles Pues Jairo no podía salir Ahora que el partido va a ser Podemos contar con ese extremo Muy interesante Y que siempre nos rendió A nivel de selección Ojo también podríamos contar Con otro legionario Por la lateral por izquierda Nelson Flores Que al igual que Jairo Pues están resolviendo Temas de documentación Y los podremos tener a disposición Ya va a depender mucho Del técnico David Donegan Si los va a convocar O no para ese partido Ante Marzo Que sabemos que es Santo Honduras Pero se está trabajando Para un segundo partido Amistoso También por ahí tenemos Adán Climaco De la Liga de Costa Rica Dejó buenas sensaciones En los pocos minutos Que lo vimos Frente a Costa Rica Junto a Nelson Flores Me parece que son los jugadores Que deben hacerse Amo y señores De esa lateral por izquierda En selección Y bueno Al igual que ellos Tenemos a Jairo Losorio Tenemos a Marlon Vargas Tenemos algunos jugadores A Tomás Romero Que están en Estados Unidos Y que pueden ser tomados En cuenta Incluso podremos aprovechar A ver si se lo lleva Al menos por un partido Amistoso Al jugador Nathan Ordaz Así que podría ser interesante Incluso con algunos jugadores No solo con Nathan Ordaz Sino con Steven Jiménez De convencerlos Para este partido amistoso Que vean un poquito Como viene la selección De cara a futuros procesos O tenerlos más adelante Porque son jugadores Muy jóvenes En torno a los 18 16 años Que está teniendo participación En la MLS Con sus primeros equipos Sería muy importante Pues contar con ellos Y también con una serie De legionarios Que están allá En Estados Unidos A ver si también traemos A Fuentes El jugador que se encuentra Por su parte En la segunda división De Irlanda Bueno Acá tenemos toda la amplitud Es fecha FIFA Podemos traer A todos los legionarios Que le haría conveniente El técnico David Donegan Por ese sentido Pueden estar tranquilos Y esperando Esa convocatoria Ya oficial Que seguramente salga En próximas semanas Ahora sin más Yo me despido Chao, chao